Ay, qué emoción. Estoy en el aire, mi amor. Ay, desde el Centro Español, desde los jardines del Centro Español, hemos querido traerle al señor Andrés Bandejoz, hijo, cariñosamente a Andresito, que realmente me ha sorprendido que tú estés en el mundo del tabaco. Mi hermano menor. Mi hermano menor, eso es verdad, mi hermano menor, que esté en el mundo del tabaco. Andresito, para mí ha sido una gran sorpresa venir al lanzamiento de la primera revista del cigarro. En Santiago tenía que ser, porque aquí hay que estar la matica, ¿eh? Y tenía que ser así porque los recuerdos que me atan a Santiago son muchos. O sea, desde cuando mi papá tenía la emisora Radio Alegre y que yo disfrutaba lo que era la feria Radio Alegre y las vacaciones aquí en casa de mi tía Lucía. Santiago para mí ha sido la ciudad que me ha dado mucha inspiración para hacer todo, ¿no? Cuando comenzamos este proyecto, cuando yo... ¿Qué te motivó a ti a lanzarte este proyecto? Bueno, básicamente, como yo digo, en el discurso del lanzamiento... Esto es para gente nadie. No, eso es... Como yo digo en el discurso del lanzamiento, en una ocasional visita a Cuba, hace como cuatro años, yo vi el amor que le tenían los cubanos a su tabaco, que lo idolatraban, que no solamente fumaban los ricos, sino también fumaban la clase baja hasta Fidel Castro. Entonces, ¿cómo ellos amaban eso y cómo ellos utilizaban eso como material de promoción para su turismo? Pero además de eso, ¿cómo ellos amaban el cigarro? Eso me motivó a mí a conocer eso. Yo nunca fumaba cigarrillo ni nada que se le pareciera. Por eso me extrañó tanto, ¿no? Correcto. Pero comencé a estudiar antes que fumarlo. Y poco a poco comencé a probarlo y a encontrarle sabor y magia a lo que tiene el cigarro. Es una pasión que tiene, que envuelve, que envuelve a muchas personas. Como seguí estudiando en esto, y seguí yendo a Cuba, y seguí estudiando y seguí fumando, hasta llegó un momento que me involucré tanto, que yo dije, bueno, esto me gusta tanto, que yo tengo que hacer algo por mi país, tengo que hacer algo por el cigarro. Comencé a viajar a Estados Unidos, a caerle atrás a todas esas ferias internacionales y a comenzar a conocer los tabaqueros. Personas que hacen una labor grandísima para nuestro país, que nadie lo reconoce y que nadie lo sabe nada, ¿no? Yo veía las publicaciones que tenía Honduras, veía las publicaciones que tenía Cuba, veía las publicaciones que tenía Estados Unidos de tabaco, veía las publicaciones que tenía, por ejemplo, España, y yo decía, bueno, nosotros somos los número uno en calidad y en cantidad en el mundo entero. Nosotros hemos roto todos los récords. Entonces, ¿por qué no tener una revista en nuestro país que le enseñe al dominicano lo que es el cigarro? La revista va a orientar a todo el consumidor y a todo el que le pueda interesar. Pero además, lo interesante de la revista es que es una revista totalmente internacional. Es de corte internacional. ¿Para qué? Para llamar a los potenciales y reales consumidores de nuestro turismo a que consuman nuestro país. Bueno, esta es la revista del cigarro dominicano. Tenemos casi 150 millones de cigarros el año pasado que fueron a Estados Unidos. De esos 150 millones, son 3 o 4 millones de personas que lo consumen, que quieren saber qué es lo que dice Estados Unidos. Ahora, realmente, Andresito, el tabaco que se hace en República Dominicana, hecho por manos dominicanas, es lo mejor. Es incomparable. El talento de las manos dominicanas y básicamente la mano que está aquí en Santiago, se compara y es mejor que cualquier enrolador de toda la parte del mundo. Además, nuestro tabaco, ese tabaco de Villanusales, ese tabaco de tamborín, y ahora un tabaco que la capa nueva, el tabaco que está revolucionando el mundo, que está haciendo los fuentes en Bonao, es lo que está llamando el mundo vuelto loco. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, ahora mismo, en la última pelea de Mike Tyson, Showtime y la tabacalera Fuente, que tiene su origen aquí, que tiene 20 años aquí, digo, que tiene erradicado 20 años aquí, fue que lo patrocinó. Y todas las celebridades desde John F. Kennedy Jr., desde Madonna, todo era buscando el tabaco dominicano. Loco con la magia que tiene el tabaco dominicano. ¿Así me han dicho que realmente la compañía de los Jiménez no da abasto? No, no da abasto. ¿Por qué? ¿Por qué han surgido nuevos tabaqueros? Bueno, déjame decirte que la compañía de los Jiménez hace 3 o 4 años, lo único que hacía eran 300 mil cigarros al año, ahora va a ser 15 millones de cigarros. ¿Cómo va a ser? Nosotros hace 3 o 4 años, hace 5 años, lo que hacíamos entre todo lo que se hacía en República Dominicana era 30, 40 millones de cigarros. Estamos casi en 250 millones de cigarros para este año. Y la fábrica y la mano de obra tenemos casi 200, 100 mil personas trabajando directamente en el cigarro. Y lo que ingresa eso al país es algo que hay que darlo a conocer. Pero no solamente es un milagro, o sea, es bueno que el país conozca lo que es el cigarro para nosotros y que ya se cambie un poco la mentalidad y la animadversión y el perjuicio que hay. O sea, ya estamos viendo que... Hay muchas mujeres que todavía no se atreven a coger un cigarro. Correcto. Y además que ponen una cara cuando ven a alguien, pero no sabiendo que eso es el mejor embajador que nosotros tenemos ahora mismo. Que todo el mundo es loco con nuestro cigarro y que la gente está loca con nuestro país por el cigarro. Y que tenemos que amar a eso y que tenemos que respetarlo, aunque no lo consumamos, respetarlo. Y cuando venga un turista aquí buscando el cigarro, lo llevemos y le podamos hablar bien de nuestro cigarro. Pero fíjate lo internacional que va a ser, que oí, o mejor dicho, leí, que don José León decía que ya muchos actores, artistas internacionales quieren que le fabriquen su nombre. Pero claro, aquí, mira, León Jiménez, por ejemplo, Tim Belushi y Chuck Norris, los dos actores, le hacen cigarro. A Jack Hamilton, el famoso actor, le hacen cigarro. El trompetista Arturo Sandoval, que va a salir en la portada de la revista, quiere que le hagan cigarro. Todo el mundo viene aquí buscando la magia que tiene el dominicano en nuestra tierra. Y si nosotros somos los mejores en eso, en el mundo entero, y nos respetan por eso, vamos a potencializar eso. Pero tenemos que hacer algo, Andresito, para que en la capital, ¿eh?, como que se ponga en boga. Porque aquí en Santiago está, señores, acabando. Sí, sí, es verdad. Pero en la capital todavía las mujeres tenemos un poquito de... El perjuicio, y es porque pasa lo siguiente, milagro, históricamente, y eso pasó diferente en Cuba, históricamente, hablando de 30, 40 años atrás, la nueva generación vio que el que consumía cigarro era la marchanta, el hombre que venía, y consumía un cigarro, no de mala calidad, pero un cigarro sin terminación, un cigarro sin la tecnología apropiada, y era un cigarro, bueno, que tenía unos olores característicos, y eso que causaban en malversión. Inmediatamente nosotros vemos a alguien que tiene un cigarro, en la mente de nosotros está el pachuché. Y no es así, o sea, hemos... Ya esto es un artículo que lo consumen los grandes intelectuales, desde Winton Churchill, Simon Freud, el presidente... Imagínate la mejor recepción es ahora, el que no tenga un cigarro no está en la onda. Estamos viendo ahora el ejemplo aquí en Santiago, la crema innata, y los mejores ejemplos de nuestro país, y de aquí de Santiago, personas de la capital han venido aquí, personas de las romanas han venido aquí, dándole apoyo al cigarro, porque saben que el cigarro ha sido nuestro mejor embajador, y va a seguir siendo por mucho tiempo. Andresito, entonces la revista El Cigarro, ¿cómo vamos a recibirla? La revista El Cigarro va a venir insertada dentro del periódico El Listo y Un Diario cada dos meses. Cada dos meses. Pero va a estar... ¿Por qué ustedes la van a hacer cada dos meses? Bueno, ¿qué resulta? Esto es para darle fuerza a la revista, para que cuando tú cojas una revista El Cigarro, tú te pongas a leerla y sepas que va a tener información buena y fresca, ¿no? Para que tenga los eventos internacionales, para que se haga con el tiempo y la maduración que necesita. Pero además de eso, esa revista, el proyecto de El Listo y Un Diario, y de su presidente Eduardo Pellerano, es de que esa revista sea su primer producto exportable. Y de hecho va a ser así, porque va a estar en los hoteles, y el hecho de que estén en los hoteles es exportación. Definitivamente. Va a estar en los aeropuertos, en los restaurantes, en la tienda de cigarros, para que el extranjero que venga aquí vea que nosotros tenemos ya una publicación del cigarro. Señores, yo estoy sorprendida de ver aquí a mi hermano Andresito, señores, hablando del cigarro. La verdad, Andresito, que yo me siento feliz, feliz de verdad. Ahora, yo no sé cómo yo voy a ponerme en la onda, vamos a poner un poquito. Bueno, ya tú estás fumando y fumando muy bien, y te queda muy bien, te ves muy bien. Te veo, che. Te ves muy bien. Nice. Muy nice. Muy de cuarto. Tiene mucho caché. La verdad, mi amor, que te felicito. Gracias, mi marido, por venir. Te felicito. Yo quiero que tú ahora, por mi medio, invites a nosotros, los capitaleños, ahora que estamos aquí, para que de una forma se integre. ¿Cómo no? Mira, en la capital, que es la capital del país de los cigarros, donde recibimos turistas con mucha frecuencia, tenemos que respetar este producto, que lo hace en manos dominicanas con mucha pasión, que se siembra en una tierra fertilizada con la sangre, con el sudor de cada dominicano, y que nosotros tenemos que respetar esas manos tan humildes, que de casi 100.000 personas aquí en este país, que hacen que nos ponen en lugares donde nunca hemos estado. Y esas manos humildes necesitan respeto y necesitan que nosotros la apoyemos. O sea, que invito a que apoyen esta iniciativa de Listing Diario, esta humild idea de nosotros, para que podamos ser un país mucho mejor y podamos sacarle potencial a las cosas que Dios nos brinda y que nos da tan buenas como el cigarros dominicano. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.